Quasar TV, las noticias de Michoacán. Un total de 250 jóvenes de 5 carreras egresaron este jueves de la Universidad Lasalle de Morelia para incursionar al mundo laboral y de los negocios. Michelle Yane García Cabezas. Hoy es un día especial para esta institución porque egresan un gran número de jóvenes en 5 licenciaturas de las áreas administrativas, la administración, la contaduría, comercio y negocios internacionales, mercadotecnia y administración de empresas turísticas. En un magno evento que comenzó con la celebración de una misa y siguió con la ceremonia de graduación, los jóvenes celebraron la culminación de su licenciatura y se dijeron listos para enfrentar los nuevos retos que en su vida les esperan. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV. Con operativos realizados en por lo menos 28 comunidades de Aguililla, Apaxingán y Tumbiscatío, el Grupo de Coordinación Michoacán, integrado por fuerzas estatales, federales y municipales, siguen de cerca la pista de por lo menos 10 presuntos integrantes del cárter de los caballeros templarios, implicados en la muerte de 5 civiles, 2 policías y la desaparición de otro elemento. El pasado 16 de junio, en una emboscada a patrullas de la Fuerza Ciudadana. Por medio de un comunicado, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que con trabajos de investigación se logró identificar a estos 10 presuntos delincuentes que integran una pequeña célula delictiva asentada en el poblado de Guanafatillo, municipio de Apaxingán, cuyos integrantes en su momento fueron parte del grupo liderado por Nazario Moreno, que hoy pretende encabezar el sobrino de este, y que ha sido identificado como Homero González Silva, conocido como El Gallito. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La onda tropical número 11 originó que por segundo día consecutivo, la capital michoacana registrará una tormenta acompañada de fuertes vientos y granizo que dejó encharcamientos en varias colonias de la ciudad. La lluvia que comenzó a las 17.30 horas de este jueves, originó que el nivel del agua subiera hasta 30 centímetros en Avenida Camelinas, Bolívar García de León, Periodismo y varias calles de colonias como Chapultepec Sur y Norte, Ventura Puente, Félix Sireta y algunas otras, además de la caída de un árbol en el libramiento norte a la altura del Tecnológico de Morelia. Según reportes de los cuerpos de auxilio, la fuerte corriente que se registró en algunas zonas de la ciudad originó también que una persona cayera a un dren en la salida de Charo y fuera arrasada por el agua. Bomberos que arribaron al lugar lograron ponerla a salvo. Para Pasar TV, Sandra Saenz. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán recuperaron en Uruapan y La Piedad dos camiones de carga robados con lujo de violencia a choferes de importantes empresas que transportaban en ellos millonarias cantidades de mercancía. En la acción fueron detenidas dos personas. En el primer caso se logró la detención de Cirilo R., quien conducía sobre el bulevar industrial de la colonia San Rafael de Uruapan un trailer que había sido robado con violencia horas antes en la carretera libre a Pátzcuaro con un cargamento de chocolate evaluado en más de 2 millones de pesos. En el segundo caso, los elementos ministeriales adscritos a La Piedad en coordinación con la Policía Federal se lograron la detención de Armando G. cuando tripulaba sobre la carretera Vistahermosa-Samora un camión de la marca Kenworth color rojo que presentó alteraciones y manipulación en el número de serie, el cual además contaba con reporte de robo. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuasar TV. Cuasar TV. Cuasar TV. Cuasar TV. Cuasar TV. Cuasar TV. ¡Gracias!